Como sabéis, ayer Marta Riesco acudió al plato de Viva la Vida para seguir con su carrera de personaje público mientras nos intenta vender que ella no quiere ser personaje público y se quiere seguir levantando a las 5 de la mañana y estuvo haciendo una especie de playback, porque se veía que era playback de su canción No tengas miedo y tuvo unas palabras con Emma García sobre su relación y ruptura con Antonio David Flores No os voy a poner el extracto entero para luego comentarlo juntos en directo pero sí os voy a poner lo más significativo porque quiero conocer vuestra opinión en la caja de comentarios sobre todo este espectáculo dantesco, es increíble Básicamente, ya os lo resumo, lo que pasa es que quiero que lo escuchemos juntos Toda la culpa es de Antonio David Flores, es increíble Si eres nuevo por el canal, suscríbete con la campanita, dale like y vamos a ello Déjalo, es lo mejor que has podido hacer, romper con él y ahora empieza una vida tranquila Muchísimas gracias de tu éxito profesional ¿Sabes qué pasa Emma? Que yo he sido una persona que he tenido mucha suerte en el trabajo Porque he sido una persona que me lo he currado y he sido muy querida Y claro, desde esas fotos marcó un antes y un después Las de la portada Las de la portada, saliendo de nuestra casa Y creo que eso marcó un antes y un después y mucha gente empezó a criticarme Entonces es muy duro para una madre ver que hasta ese día todo el mundo te quería Te reía la gracia, eras muy buena y de repente eres lo más malo que hay en España Eres fea, eres horrible Entonces, mi madre, yo estoy en tratamiento ¿Sabes? Sí, sigues en tratamiento Sigo en tratamiento A raíz de toda esta situación Aquí básicamente lo que nos está intentando vender pues es que la culpa de que ahora mismo su situación haya cambiado Y esté supuestamente en tratamiento, yo no voy a entrar ahí, yo tengo mi opinión Pero no quiero meterme si está en tratamiento o no Comentadme vosotros en la caja de comentarios Pero básicamente nos quiere vender que claro Que como ella está con Antonia y Flores pues todo el mundo la odia, todo el mundo la ataca Y pobrecita es ella que ya no hace nada, Marta Riesco Si tú, en el momento en el que te atacan, no sales a sentarte en los platos de televisión A contestar a esos ataques porque es cierto que te han atacado Pues se cansarían y dejarían de mencionarte o por lo menos de mencionarte diariamente Pero es que de verdad, después del espectáculo del viernes en tu cumpleaños Donde te bajaste en una limusina rosa y padecías Marilyn Monroe recibiendo fotos, fotocall y entrevistas y declaraciones Pues entonces chiquilla, así no es, así no es Si quieres evitar esos insultos, esas cosas desagradables que es cierto que recibes Pues a lo mejor levantarte a las 5 de la mañana y centrate en tu trabajo de reportera sería lo más adecuado Ay perdón, es que me he liado, perdón, perdón, que no tengo el pinganillo Perdona, voy a coger el pinganillo, perdóname Raúl ¿Tú sabes las ganas que tenía yo de hablar con Marta? Yo también contigo, que siempre que veo que me estás ahí defendiendo Dice mi madre siempre, que mona Simba, que mona Simba Pero es que yo tengo mucho cariño a Marta y ella me dio mucho cariño cuando yo lo necesitaba Tengo que decirlo, eh Perdón, 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 perdón Bueno, ya, despídete del público Bueno, gracias, eh, muchas gracias A colaboradores Gracias Yo te acompaño en Marta Es innegable que le gusta el foco, por favor, esto no se puede negar También quiero decir una cosa No justifico bajo ningún concepto que se le ataque y se le insulta a esta muchacha Que he escuchado insultos muy desagradables y eso no se puede consentir Podemos hacer una crítica sobre su personaje público, sobre su actuación pública Pero siempre dentro de unos márgenes y sin insultarla Como por ejemplo, yo quiero hacer una crítica en su forma de despedirse Pues eso, pues un poquito como... Como se despiden las divas, ¿vale? De hecho, en el extracto que os voy a poner luego en el directo Se ve claramente como, ¿dónde está mi cámara? ¿Dónde está mi cámara? O sea, todo muy sobreactuado Y otra cosa que quiero mencionar Que me parece súper curioso Es que todo el rato menciona a su madre Todo el rato menciona a su madre O sea, no sé si es una táctica como para ablandar los corazones Para que se empatice con ella, no lo sé Pero me parece curioso Vamos a seguir escuchando las palabras con Emma A la puerta Y te deseo, Marta, que sigas triunfando en lo musical Que sigas siendo una de las mejores reporteras de Ana Rocha Para mí la mejor, ya lo sabes Ay, mi niña, gracias Y sobre todo, chica, que encamines tu vida como tú creas que es conveniente Y como tú te sientas bien Y si tú quieres estar con él, con Antonio David Y bueno, estás dolida, pero aún así quieres estar Pues díselo y arreglarlo, ¿no? Bueno, lo importante es que estás... Quieres, sí Sí, yo me quiero Evalórate Me quiero y por eso es por lo que pensé Que no podía dejarlo estar Esto que había pasado era un feo muy grande para mí Ahora te digo Todo, si os dais cuenta, es un halo como dejar de víctima a Marta Riesco Y una vez más de Verdugo ante las Big Flores A Emma García se la ve de lejos Emma García, recordad, que es la que se dejó el micro abierto Llamando niñatas a la Camila y a Rocío Flores Por lo cual sabemos dónde está posicionada desde un principio Un bando carrasquista Yo creo que todos lo tenemos claro Y es como que se la quieren llevar constantemente a su terreno Y lo que os digo, dejar un halo como que ha sido Pues ultrajada por culpa de Antonio David Flores Que qué feo más grande Ahora va a decir Marta Riesco Que qué feo más grande que no haya ya su cumpleaños Marta, hay otras prioridades cuando un hombre está casado Y trae una carga, entre comillas, ya me entendéis Y eso yo creo que lo tendrías que entender, pero bueno Digo una cosa, como él, después de lo que has dicho aquí No te llame o no te mande un mensaje Esto está acabado, ¿eh? Me encanta que lo diga riendo No, 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 es que claro, es que es así Las cosas más duras me dicen riendo Sí, después de lo que has dicho Me estoy imaginando que le ibas a mandar a que se quedase en bala Y le estás diciendo que hay una oportunidad de volver a arreglarlo Pues espero que él dé el siguiente paso, ¿no? Que sería lo suyo Bueno, veremos a ver qué pasa Porque tú no piensas en la reconciliación entre Antonio David y Olga Esto está descartado No, 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 esto lo tienes tú claro Lo tengo clarísimo, sí, sí Aunque estén viviendo juntos Porque claro, él está ahí en hálaga y todo esto Tú quieres casarte con él Yo si os soy sincero Antes de escuchar las palabras de Marta Arriesco De si se quiere casar con él Si os soy sincero Yo tampoco pienso en la reconciliación de Olga y Antonio David Igual me puedo equivocar Y mañana se reconcilian y me retracto y ya está Pero mi opinión es simplemente que tienen unos hijos en común Que han acabado su relación de una forma madura Y emocionalmente madura, por supuesto Y que se llevan bien Y simplemente pues Antonio David va a ver a sus hijos Se queda en casa con sus hijos Y ya está Y no pasa nada más allá En mi opinión, repito Me puedo equivocar Vamos a ver qué responde Si se quiere casar con él todavía Yo dije que quería casarme con él Y que quería tener familia con él La gente le sentó mal de repente también Digo, pero bueno, ¿cómo va a sentar esto mal? ¿Él quiere casarse y ser padre? ¿Sabes? Yo creo que sí Por lo que hemos hablado, sí Ay, madre mía Y es que me pasaría toda la tarde hablando con ella Marta, qué un placer Igualmente, gracias a ti Mucho, buena semana Y te seguiré Gracias a ti por ser tan generosa Gracias También de eso Y no tengas miedo nunca No tengas miedo nunca Bueno, ya habéis escuchado Según Marta Riesco Ante la Biflores Querría formar una tercera familia Con Marta Riesco Pues casarse Y tener otra vez descendientes Yo aquí pues me cuesta creerlo No os voy a engañar Yo simplemente pues creo Pues sí Que le gusta Marta Riesco Que está justo con ella Pero tanto como casarse Y forma una familia No lo sé Igual es la imagen Que nos quiere vender Marta Riesco Para que luego si no se produce Ella decir Oh, Dios mío Yo soy la enamorada Yo he sido una más La escapisoteada Ante la Biflores Por favor Llamadme de programas No lo sé Pero me parece todo extrañísimo Como si os dais cuenta Le echa constantemente la culpa De todo lo que está pasando Al haber iniciado la relación con él No sé Me parece todo un teatrillo Que se ha montado Marta Riesco Yo ya sabéis Que no lo critico a ella como persona Sino su actitud de cara al público Y más Cuando nos intenta vender Repito Por decimoctava vez Que se quiere levantar A las 5 de la mañana No ser personaje público Y de repente Llama a toda la prensa Para que vaya a su cumpleaños Se baja de una limusina rosa Pues como Marilyn Monroe Posando ahí con fotitos Con tal fotocall Declaraciones No sé Todo muy recambolesco Si te ha gustado el vídeo Dale a like Suscríbete con la campanita Comenta absolutamente lo que quieras Me gustaría conocer tu opinión Por supuesto Muchísimas gracias Por el apoyo que le dais al canal Y un saludito Y un saludito Y un saludito ¡Gracias!